¿Qué es el campo de la ganadería? ¿Qué es el campo de la ganadería? El que trabaja en una cosa, pues en eso. El que trabaja en otra cosa, en aquello. Y todos nos vamos, entre comillas digo, profesionalizándonos en las cosas de la vida. Y el Señor hoy nos invita a profesionalizarnos en la mirada de la fe. Nos dice que los cristianos necesitamos, a la luz del Espíritu Santo, interpretar los signos de los tiempos, los signos del tiempo presente, los acontecimientos de la vida. ¿Qué significa esto? ¿De qué nos está llamando la atención el Señor? Pues mire, el Señor nos está haciendo ver que para un hombre o una mujer de fe, todo lo que ocurre en su vida, en cada día, es una palabra de Dios. Que Dios nos habla a través de los acontecimientos de nuestra vida personal, de nuestra historia personal y también de los acontecimientos que ocurren en el mundo. Que en todo lo que pasa, a través de ello, Dios nos está hablando. Dios está saliendo a nuestro encuentro. Dios está queriendo despertar nuestra atención, nuestra conciencia. Nosotros muchas veces atribuimos las cosas que nos pasan a la mala suerte o a la buena suerte, o incluso a la providencia y el favor de Dios. Y cuando nos pasa algo malo, pues es porque Dios se ha olvidado de nosotros o no nos ha tenido en cuenta. Pero la mirada de la fe, a la luz de la palabra de Dios, el cristiano que se deja guiar por el Espíritu Santo, que está a la escucha del Señor, que está con los ojos y el corazón atento a lo que el Señor le quiere decir, sabe que el Señor siempre está saliendo a nuestro encuentro buscando nuestro bien, buscando nuestra salvación. Y entonces, cuando aparece una contradicción, dice, cuando veis subir una nube por el poniente, decís, va a caer un aguacero. Pues bueno, cuando veo que aparece una dificultad, cuando veo que aparece una enfermedad, cuando veo que aparece una tribulación, cuando veo que aparece un problema, la persona que no tiene fe, pues dice, qué mala suerte, pues a ver cómo lo sacamos. Y el que es un poco más pesimista, pues se viene abajo, y el que es un poco más optimista, pues se viene arriba y va a luchar. Pero el cristiano, nosotros siempre tenemos que hacernos una pregunta y es, Señor, ¿qué me quieres decir a través de esto? Señor, ¿qué quieres hacer conmigo a través de esto? Señor, ¿a qué estás llamando mi atención? ¿Para qué me quieres preparar? Señor, como dice Jesús, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, si para esto he venido, que se haga tu voluntad, que se cumpla como tú dices. Y entonces, los acontecimientos de nuestra vida forman parte de un diálogo constante con el Señor, donde vamos entrando en una relación total de confianza, y es que todo acontece para bien de los que aman a Dios. Y todos los signos de los tiempos que, pues bueno, para una persona sin fe, y nosotros vivimos muchas veces así, pues mira ahora lo que ha pasado, pues mira ahora yo, pues mira ahora este político que ha hecho, pues mira ahora este problema, pues mira ahora esta guerra, todos nos hablan también, todos nos mueven a conversión. ¿Qué se diferencia de nosotros los cristianos cuando vemos las noticias de alguien que no tiene fe? Que nos da pena ver a los que pasan hambre o a los inmigrantes que mueren en el mar, a casi todas las personas les da pena. Que vamos a dar limosnas y a organizar una asociación para ayudar a las personas desfavorecidas, o para enviar dinero a través de manos unidas o de cáritas a la guerra entre Rusia y Ucrania. También hay un montón de ONGs que hacen eso, y la Unión Europea, y los políticos corruptos también envían dinero, que no es suyo normalmente, pero también... ¿Qué nos diferencia? Es una cosa importante, levantar la mirada al cielo. Que nuestro corazón se mueve a la oración, que se mueve a la compasión, pero que se mueve también a la conversión. A darnos cuenta que la vida del hombre, que nuestra vida, cuando Dios no está, se convierte en un infierno. Dice, no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo, porque digo esto, que los signos de nuestra vida, que las cosas que acontecen en nuestra historia, en nuestro mundo, y en nuestra vida personal, son una llamada de Dios a la conversión. ¿Por cómo sigue explicando Jesús el Evangelio? Dice, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino, por llegar a un acuerdo con Él. Mirad, nosotros vamos de camino a un juicio, que será sin misericordia, para el que no practicó la misericordia, pero que si hemos vivido en la misericordia de Dios, dice la Escritura, que la misericordia se ríe del juicio. Y entonces, ¿cómo vas tú hasta este juicio que se dará el día en que cierres tus ojos a la luz de este mundo? ¿Tienes algún adversario con el que vas de camino? ¿Vas enfrentado con tus hermanos? ¿Hay rencor en tu corazón? ¿Debes algo a alguien que no sea el amor? Dice San Pablo, que no haya deuda alguna entre vosotros que no sea el amor. ¿Hay juicio en tu corazón hacia otras personas? ¿Has hecho daño a alguien a quien no le has pedido perdón? ¿Vives en un pacto con algún pecado o con alguna sutileza del pasado y de la historia que no estás dispuesto a que Dios cure o a que Dios suelte? Porque dice el Señor, que mientras vas de camino, haz lo posible por llegar a un acuerdo con Él. Es importante. La vida es cosa seria. Y no podemos vivirla de manera vacía, de manera superficial. Por eso son preciosas las lecturas que estamos escuchando estos días de San Pablo a los Efesios. Que nos recuerdan lo que es nuclear de nuestra fe, lo que es fundamental. San Pablo dice ahí ayer que rezaba para que pudiéramos descubrir la grandeza del amor de Dios y del misterio insondable de Cristo. Y hoy nos llama justo a esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay rivalidades, cuando somos adversarios unos de otros? Pues nos dice San Pablo, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Como pide la vida a la que habéis sido llamados por Dios a vivir. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo andamos conforme a la vocación a la que Dios nos ha llamado, nos ha convocado en una asamblea, en una comunidad, en una iglesia? Sed siempre humildes y amables. El que es humilde es imposible que tenga adversarios. Porque el otro puede ser que sea adversario de mí, pero yo no lo seré de él. Sed siempre humildes y amables. Sed comprensivos. Y si no te dice que te caigan todos bien, dice sobrellevaos mutuamente con amor. Oye, a veces emocionalmente, sentimentalmente, psicológicamente, hay gente que nunca en la vida te va a caer bien. O a lo mejor sí, un día de repente te cambia el chip y dices, oye, con lo mal que me cae esta persona, y mira, ahora, pero dice, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Esta es la obra que hace Dios en los cristianos y que se convierte en un signo para el mundo. Pero si nosotros no lo vivimos y vivimos exactamente igual que el resto del mundo, pues no hay signo, no hay llamada tampoco a la conversión para los que lo creen. El Señor nos llama a vivir en esta unidad. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola es la esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos que está sobre todos, que actúa por medio de todos y están todos. Pues pidamos en esta mañana, Señor, que no vivamos despistados, que no vivamos la vida superficialmente, que no juzguemos los hechos y las cosas que nos pasan como si no tuviéramos fe. Danos, Señor, la luz del Espíritu Santo, danos el don del discernimiento para saber escucharte no solo en tu palabra, sino en los acontecimientos de nuestra vida y de nuestro mundo y escuchándote a través de lo que tú haces o de lo que tú permites en la historia de los hombres podamos convertirnos, reconciliarnos y prepararnos para llegar a tu presencia. Que sí sea.